Voy a interpretar con mi papá ojos de niño. 3 y... Con tus ojos de niño tienes la confusión Entre la realidad y la ciencia ficción El entorno no ayuda a entender lo esencial Las oportunidades casi anolasan Casi ya no las hay Vives el abandono de tus padres igual Porque desde temprano tienen que trabajar Ellos prometen cambios y regalos comprar No han entendido nunca que falta solo amar Que falta solo amar Un arma no es si al hombre solo causa dolor Y la muerte segura de los sueños de amor La calle no enseñanza, la escuela no da más Compleje la existencia de nuestra sociedad De nuestra sociedad Con tus ojos de niño tienes la confusión Entre la realidad y la ciencia ficción Vives el abandono de tus padres igual Porque desde temprano tienen que trabajar Tienen que trabajar Tienen que trabajar Un arma no es si al hombre solo causa dolor Y la muerte segura y la muerte segura Y la muerte segura de los sueños de amor La calle no enseñanza, la escuela no da más Compleje la existencia de nuestra sociedad De nuestra sociedad ¡S様 opinión! ¡Suscríbete! 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 Gracias.